¿A dónde vamos? ¿A dónde lo quieres? Bajo la luna llena Voy a ser tan lenta a ti Más que nadie tienes pero que yo me muero por ti Quiero navegar tus aguas y hay equidad en mi vivir Cada noche repetir Que no te vayas de aquí No sabría qué hacer sin ti Estás tratándonos Besitos y besitos en la playa Y luego nos pasemos de la raya Quédate cerquita mío, no te vayas, amor Besitos y besitos en la playa Y luego nos pasemos de la raya Quédate cerquita mío, no te vayas, por favor Paso todo el tiempo pensándote, imaginándote Matándome pensando que otro está tocándote Yo te quiero tener, que no seas solo en sueños Tú me gustas desde que éramos pequeños Yo quiero ser tu aguamán y que tu sueño me eres Yo quiero ser tu primero y tú mi primera Lo que quiero contigo Lo quiero con cualquiera Yo siempre te, tú y yo Estamos pasando la rica tomando el sol Amor en la playa de Puerto Rico Solo estirado en la arena Esperando la llegada de la noche Pa' que te conviertas en mi sirena Bajo la luna y el mar Es el talento a ti Más que nadie tienes claro que yo me muero por ti Quiero navegar tus aguas y quedarme a vivir Cada noche repetir Cada noche repetir Que no te vayas aquí No sabría qué hacer sin ti Tantándonos Besitos y besitos en la playa Y luego nos pasemos de la raya Quédate cerquita mío, no te vayas, por favor Tantándonos Besitos y besitos en la playa Y luego nos pasemos de la raya Quédate cerquita mío, no te vayas Valentina Orguín Yo ferro Nico Valencia Si me lo de y pipas No Tratame un poquito de tu boca Quiero ver cuando lento me provocas Tus besitos a mí me vuelven loca Ah, ah, ah Tratame un poquito de tu boca Quiero ver como lento me provocas Mis besitos a ti te vuelven loca Ah, ah, ah